Esta mía canta no trama Es que me pidió que cantara uno Yo pido esta, ¿sabes por qué? Es el hueco de puta amor romántico que tiene que ir a la mierda Disfruten, disfruten de de las personas no me maten por nadie El amor romántico no existe ¡No me trama! ¡No me trama, laló! ¡No me trama, laló! ¡No me trama, laló! ¡Esta cosa sonrisa! ¡Esta increíble cuerpo! ¡Ya no lo estamos! ¡El marco dijo que el pecho dará! ¡El marco dijo que el no era buena! ¡El marco dijo que el no para de la luz! ¡Ellamos de la luz! ¡Ellamos de la luz! ¡Ellamos de la luz! ¡Ellamos de la luz! ¡El marco dijo que el no para de la luz! ¡Ellamos 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 de la luz! ¡Me estaba ganando! ¡Me estaba ganando! ¡Me estaba ganando! ¡Me estaba ganando! ¡Yo quiero y no sé que ya no podían! ¡No digo! ¡Me estaba ganando! 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 ¡No! ¡No me estamos llorando! ¡No me estamos llorando! ¡Se aporta esta banda y consulta! ¡Se ayudan! ¡Se ayudan! En el siglo XVIII, la devolución industrial. Y a la final, todos terminamos de pobreza. ¡Se acuerdan! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!